A que te de por vencido Hola que tal mi gente de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estoy alla con Daniel Hoy mi gente vamos a hacer lo que es Una hechichibuadoble, osea dos cabezas de una hechichibuadoble ¡Suscríbete al canal! Una hechichibuadoble, osea dos cabezas de una hechichibuadoble Y le vamos a hacer un diseño para que ustedes vean como se hace Va a hacer algo bien chido, bien chulo, bien WTF Miren donde esta mi cámara ahí Entonces chicos, hoy vamos a hacer lo que es una hechichibuadoble La idea fue de Daniel, también creo que la dejaron una vez en los comentarios Y cualquiera de los pendones va a ser negra con diseño Vamos a empezar con el video y empezamos Mi gente la vamos a hacer de un tamaño intermedio, no muy grande Para que quede heavy Cuatro pedazos de pendones que son los dos cuadros y el del medio se hace maravilloso Vamos a coger el del medio, este es el del medio, esto vende haciendo como que tu haces un cuadro ahí y haces otro cuadro aquí y en el del medio el largo que va a agarrar los cuadros Entonces hay que medir que el largo sea del mismo tamaño de los dos, por ejemplo, así Entonces le pones el dedo ahí y vuelvo y lo mido más para arriba Así es Entonces el pendón vende haciendo de este lado Este vende haciendo el largo del pendón del medio, va a ser grande, ¿verdad Daniel? Ajá Cuando te pegas a la gran pie Entonces vamos a coger otro testador Le ponemos dos en el medio Ya tú sabes en qué tiempo tú creías que hagas eso Es un rapidísimo ya Nadie sabe Aquí es donde va el truco ya, o sea, la leche, ¿verdad? Hay que saber Bueno, para hacerlo más, más, hacer los dos cuadros, ¿verdad? Ahí hay uno ya Vamos a hacer Algo que le digo, es que yo sé que tú vas a volar altísimo porque son dos chichibas, ¿verdad? En una En una Y nos fijamos de que tienen el mismo tamaño los dos lugares, ¿verdad? Entonces, decimos que una va a caer ahí No vende atoyendo aquí Y la hacemos así De una La hacemos así Tan, 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 tan Bien, yo creo que ya más o menos nos está quedando Ya tú sabes Déjame amarrar el pecho aquí Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Esto se esperaba mi gente en el que empezamos a hacer Ya se fue Como hay un dicho que cada quien tiene su día Hoy fue su día Opa, eso huele sin el chalo Corre, corre, corre Vamos a c***, pero graba la parte Diablo, lo tuviste loco Ya no se va a cerrar, ya tiene 4, 8 Bueno mi gente, bueno mi gente Aquí estoy con Daniel, ya terminamos la chihuah Por ahí está Alberto Miren la chihuah allá donde está No sé si se mira bien el diseño La escuela no me gusta La escuela sabe que eso es para nosotros Como que esa escuela no nos corre Pero ya está bien chida Se ve dura Una cajita de muertos en el medio Flor a los lados O sea que está dura ¿No ves como se ve? Como que tiene el baño del medio agarrado La flor Como que la flor tiene el pedazo del medio agarrado Quisiera acercársela Pero la cámara está llena Y el puertame morial lo deje en la casa Así que está dura Me gusta mucho La vamos a dejar amarrada Verla Claro Y el que quiera comprar La que venga Que se la vendemos Muy bien Nos vemos En un próximo video Fue todo por el video de hoy No olviden darle mucho like Comentar Suscríbanse Y den like Suscríbanse Así que Bye bye Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.